hola hola saludos cordiales amigos y amigas que nos ven a través de los vídeos de la cámara viajera de faustino pérez sean bienvenidos a un nuevo vídeo hoy queremos presentarles la entrega de 200 dólares a nuestro amigo walter enrique escobar los envían algunos hermanos algunos miembros de la iglesia de cristo camino de santidad allá en portland oregon en la gran nación americana allá donde habitan muchos hermanos nuestros que un día se fueron de su patria chiquita el salvador pero no se olvidan de su gente así que hermanos ahí de la iglesia de cristo en portland oregon muchas gracias por colaborarnos gracias por apoyarnos de esta manera a nuestro canal sirviendo con estas ayudas así como la entrega que hoy vamos a hacer sean bienvenidos pues bien mis amigos en esta ocasión yo no tenía el placer de de no encontrar al niño resulta que el niño anda por san salvador solamente hemos encontrado a su padre regálenos su nombre mi estimado mi nombre es edwin giovanni escobar edwin giovanni escobar a su apellido lleva el niño en verdad si son casados a esa es la razón entre otros amigos el niño anda por san salvador o por donde anda por los que que días el pago salvador el balón los martes más que todo se va y está hasta tres o cuatro días depende como como reacción del medicamento y no se pone mal para que él también lo asista cuando él se pone bien pues le dan el alta de los 3 días 3 días entonces los viajes de su esposa con el niño duran dos días o duran tres días tres días tres días porque ya no se pueden venir mismo día tienen que quedarse ya porque no se haya bus para el mismo día ni como tiene que darle un reposo al niño entonces por eso es que no pueden venir ya los dos días entonces ustedes como pareja como familia poco tiempo pasan juntos este sí pero pero digamos que ya uno se va acostumbrando porque como la verdad de que por el mismo sistema la comunicación del niño si entonces no puede ser uno nada más que esperar esperar tener fe en dios y que espero que les han dicho que esperanza les han dado hasta este momento bueno que si va así los tratamientos del niño si no falla digamos llevo una esperanza que puede sanar puede estar en un estado que puede estar bien puede estar digamos normal una persona normal va que no se falla los tratamientos bueno que el tratamiento es de dos años le voy a hacer una pregunta que no le ha hecho su esposa y el niño nació así o de repente apareció con esa enfermedad no él este ya él ya tenía dos años cuando ya cuando ya le detectaron eso pero venía bien malo cuando nosotros como no sabíamos no lo podemos llevar a un doctor digamos que lo revisara pero cuando nació no nació con él no nació no nació con él entonces fue como digamos que que quizás digo yo no sé quizás algún virus digamos se le apoderó no sé en la sangre va por alguna bacteria digamos sí este pero la verdad es que no nace hay cosas que no entiende verdad me entiende pero con cosas del vecino bueno este yo aquí lo voy a hacer a usted la entrega de 200 dólares mire que hay 100 yo lo muestro así verdad porque siempre que ayudo les digo a mi gente yo no ayudo con mi bolsa y por ejemplo con la bolsa de otro entonces yo tengo que dar evidencia de lo que se está haciendo hoy mis amigos hemos entregado 200 dólares gracias a algunos miembros de la iglesia de cristo camino de santidad allá en porland oregon en eeuu muchas gracias hermanos gracias por por apoyarnos de esa manera gracias a nuestra amiga que ahí nos representa ella me ha dicho que no mencione su nombre pero tenemos una amiga ahí que muy amigas desde cipota verdad como se dice y nos está apoyando ella es la que se encarga de recoger este dinerito así que si hay algunas palabras que les quiero decir ahí a los hermanos que la verdad que nosotros agradecemos el apoyo que nos están ayudando este la verdad nosotros sólo no más recibimos el apoyo de personas y como como ustedes y pues yo sé que yo es el que mueve la relación de las personas y dios les va a recompensar nosotros estamos haciendo el acuerdo también aquí con el niño llevándolo al tratamiento y dios encarga de darlos por de otra manera también entonces gracias a todos y que bueno que dios los bendiga y que les añada para mucha vida para que sigan ayudando a más personas y como como nosotros verdad muchas gracias a todos que dios me lo bendiga y me voy mis hermanos de la iglesia de cristo camino de santidad allá en portland oregon muchas 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 pero muchas gracias gracias por apoyar a esta familia gracias por apoyar a este niño el dicho dice ahora por ti mañana por mí nunca se sabe cuándo va a ser el momento en que nosotros tenemos que ser ayudados también pero hay un texto en la biblia que dice que el que le da al pobre a dios le presta el que le da al pobre está ahorrando en el banco del cielo y con dios ustedes saben mis amigos que nunca se pierde nosotros como cámara viajera hemos cumplido la misión de este día agradeciendo a cada uno también de los que ven nuestros vídeos aquellos que comparten nuestros vídeos aquellos que le dan like aquellos que están con nosotros ahí motivándonos de momento a momento damos gracias a nuestro dios por esta entrega del día de hoy esto fue la cámara viajera de faustino pérez